Música 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 Por eso en los pueblos donde se pasaron Se la tenía sentencia Recuerdo una noche que lo asesinaron La noche de unir en su amor Y es que hay un descargo La noche de unir en su amor Y ya vamos a ver las canciones que tenemos por ustedes en esta ocasión. Muchas gracias. Que se vean que estamos de pieza. Vamos a apretarle un fuerte aplauso para la tía Delfina Ramírez en esta tarde. ¡Cuánto fuerte! Muchas felicidades tía. Bueno, ¿tú? ¿Ya está? ¿Dosito? 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 y 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